Con el fin de ver los avances del gobierno revolucionario con respecto al cambio climático, este jueves 19 de enero se llevó a cabo el Taller Nacional de Inicio de la Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático en el Instituto de Estudios Energéticos PDVSA La Taona en el estado Miranda. El objetivo de este taller es socializar y sensibilizar a los principales actores involucrados en el tema a fin de dar continuidad a los compromisos del estado venezolano relacionados con el cambio climático. La idea de este taller que se inicia hoy es que el segundo comunicado en cambio climático sea hecho con datos reales del momento como tal, donde van a participar muchas instituciones dentro del estado. Hay un grupo de expertos que nos van a dar con su conocimiento científico de cada una de las áreas valores significativos, valores que tienen gran importancia para nosotros, ya que a partir de ese segundo comunicado tomaremos la referencia para acompañar las políticas de desarrollo del gobierno revolucionario. Este documento es un compromiso país, un compromiso que la República Bolivariana de Venezuela honra el día de hoy y que estamos seguros va a permitir sentar las bases para, como bien lo señalara el ministro, la formulación de políticas públicas referidas al cambio climático en dos ejes fundamentales. En lo que tiene que ver con las políticas públicas referidas a la adaptación al cambio climático ante esta inminente realidad del fenómeno climático y otra tiene que ver con los esfuerzos que nuestro gobierno viene haciendo para contribuir en la mitigación de las emisiones de dióxido de carbón. Este taller de hoy entonces inicia las actividades para elaborar esa comunicación de cambio climático, la segunda que debemos entregar en el ámbito internacional, en Naciones Unidas, en agosto de este mismo año. Ha habido una gran participación de todas las instituciones que tienen información, registros, etc. Todo lo que tiene que ver con las datas que nos van a servir para elaborar técnicamente ese informe, es decir, poder cuantificar exactamente qué produce Venezuela, con qué Venezuela contribuye al fenómeno del cambio climático, cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia cuál es la responsabilidad que Venezuela asume frente al mundo para poder compensar entonces ese daño que estamos generando. Este informe tendrá los registros más recientes disponibles y conforme a los nuevos escenarios ecológicos, socioculturales, económicos y geopolíticos, las directrices de las políticas nacionales y las medidas para la adecuación y mitigación que el Estado venezolano implementa actualmente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.